También los estudiantes se unieron a la protesta de los docentes que exigen mejoras salariales. Llegaron hasta la sede del despacho de la ministra Tibisay Lucena en el centro de Caracas para advertir que seguirán en las calles hasta que sus demandas sean cumplidas. Seguimos con un comedor estudiantil que no tiene suficientes elementos proteicos ni suficiente presupuesto para poderle darle alimentos a todos los estudiantes. Y seguimos con una crisis de gasolina muy importante que hace que no puedan estar habilitadas todas las unidades de transporte. Están pulverizando las reivindicaciones estudiantiles y los estudiantes no vamos a permitir que lleguemos a un punto más grave sino que vamos a exigir en la calle de manera pacífica lo que nos corresponde por derecho. Con las bandejas del comedor universitario y con pancartas reclaman alimentos para los alumnos. Señalan que no hay suficientes unidades de transporte y la beca de 5 dólares es insuficiente para suplir las necesidades de los estudiantes. Creemos que lo que hoy hace el chavismo es adrede de igual manera que hoy esté la comisión presidencial presente en la universidad y queriendo tomar espacios que naturalmente no son de ellos lo hacen con la intención de acabar la autonomía universitaria. A nosotros nos preocupa realmente que este problema esté pasando acá en la Universidad Central de Venezuela que haya un ataque hacia las reivindicaciones estudiantiles pero también hay algo puntual que hemos venido evidenciando en las calles y es que los profesores no tienen un sueldo justo que no tienen un sueldo que les alcanza porque tampoco les interesa que hayan profesores universitarios que hayan docentes en la ola de clases. Los representantes estudiantiles solicitan concretar una mesa de trabajo por mejoras en el comedor, la beca universitaria y combustible para las unidades de transporte de la UCB. Porque no tenemos las condiciones para estar en nuestro campo universitario nosotros exigimos las condiciones y las condiciones las vamos a discutir entre todos y que Tibisay Lucena, que es la responsable de este sector la responsable de nuestras reivindicaciones nos responda y cumpla con lo que se le atribuye en la constitución artículo 102, 103 de la misma donde se establece que la educación es una garantía gratuita y debe ser correspondida por el Estado venezolano. Según representantes de la Federación de Centros Universitarios de la UCB aseveran que con el 0,83% de los 3.000 millones de dólares denunciados en casos de corrupción de PDVSA la universidad tendría comedor todo un año, todos los días, para los estudiantes. De igual manera, los estudiantes indicaron que de no recibir respuesta por parte del Ministerio de Educación Universitaria acudirán a la sede de esta institución en los próximos días a exigirle a la ministra Tibisay Lucena una respuesta al sector educativo. Reporto desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada.